No lo quieras, qué duda cabe ya, que este mundo va... Estaba leyendo una biografía que se escribió sobre tu madre, Diva Divina, y ahí había un par de detalles anecdóticos sobre tu infancia. Ella dice que desde que eras muy niño tenías una belleza salvaje. ¿Tú tienes la sensación de que tu cuerpo, tu rostro, es una parte integral también de tu arte? Confieso no ser consciente de eso, confieso jamás haberme preocupado por ello, y confieso ser pecador quizá de ese tipo de cosas, pero sí te puedo decir que lo que sí era de niño, y además guardo memoria de ello perfectamente, de tener una cierta sensibilidad, una cierta predisposición hacia determinadas cosas. La primera gran pasión personal, además, era la lectura, ¿no? Era un niño que devoraba todo lo que pillaba. Y mi padre decía, me decía mi madre, decía, Lucía, este niño nos va a dar problemas. Y me decía, madre, ¿por qué? Dice, lee, que se pasa todo el día leyendo. Y dice, bueno, ¿y qué hay de malo en eso? Dice, es que lee hasta los diccionarios, es que le pillaba encima una mesa. Un sancionario y un atlas. Dime tú, tendría que estar jugando al fútbol, no sé, nos va a dar problemas. Este niño nos va a dar problemas. Se los di, se los doy. A pesar de ese gusto tan temprano para la lectura, Pablo Picasso descubrió en ti un talento enorme para la danza. El único que he tenido, real, el único don real con el que nací y supongo que era heredado de mi padre, únicamente. Y es el mismo Picasso quien te regaló, siendo muy niño, unas zapatillas de ballet y unas mallas. Y creo que eso a tu padre lo indignó. Sí, por supuesto, porque mi padre decía, es que yo no quiero ningún... O sea, Pablo, ¿vas a hacer un hijo maricón? Ok. Entonces, porque no se sabe por qué el baile en aquella época, y gracias a Dios ya, desde hace muchos años ya no más, pues estaba ligado a unas tendencias sexuales, no sé por qué razón, la verdad. Se dice que hoy en día, ya de amor, no muere nadie. ¿Qué diría Garcilaso de decir? Diría, yo no nací sino para quereros. Mi alma os ha cortado a su medida. Por hábito del alma misma, os quiero. Cuanto tengo, confieso yo de veros. Por vos nací, por vos tengo la vida, por vos he de morir y por vos muero. Es una letra de un tema que va a ir incluido en mi próximo álbum. Es un álbum totalmente sinfónico. Y mi educación musical parte de lo clásico. Hay una reverencia en este álbum sinfónico a todo ese mundo. O sea, son todo baladas en este álbum. Diez baladas, diez baladas nuevas. Pero todo baladas. Tratas de forma sinfónica, con aberturas, etcétera, etcétera. Quiero preguntarte cuán fuerte es el compromiso tuyo con las letras de tus canciones. Por ejemplo, en el mismo disco Sereno comienza diciendo Has tocado fondo, hondo y profundo. ¿Esto refleja algo de tu intimidad o tu vida? Sí, sí. Sereno no fue un disco Sereno. Para nada. No suelo escribir sobre mí. Me aburre mucho imponer además mis intimidades a los demás porque no veo por qué tiene que interesarles. Pero como se hizo aquí en esta casa, de repente, de repente, pues las cosas se me fueron de mano. Y estando rodeado de mis libros, de mis historias, etcétera, etcétera, yo pensé, pensé que estaba fuera del libro, pero estaba dentro del libro en este caso, para que usted, para que me entiendas. Y cuando me di cuenta ya era demasiado tarde, ya estaban las letras escritas, las historias estaban hechas. Y entonces, como no me importó ni me dolió, dije, adelante porque supongo algún día tengo que abrir esa puerta. Hay otra canción que comienza con una introducción a la noche, la noche que cobra su precio. La noche para mí ha sido una gran complice durante muchos años. Yo durante tres años casi de mi vida, no conociendo la noche, no habiendo salido nunca en mi vida, no habiendo tomado una copa, etcétera, 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 me dediqué a ejercer la profesión de salir de noche. Y dejé de trabajar, no hice nada más porque necesitaba conocerla. Y entonces destapé, aullando, una zona canalla y delincuente en mí que existe todavía, que está ya completamente integrada al resto, que no daña para nada y que, sin embargo, me da mucha tranquilidad de saber que está ahí. Es decir, que no es como quien sabe que cuando llegue una cierta hora los colmillos van a crecer. Eso es fascinante. Además, yo desconfío muchísimo de la gente que no tiene defectos, que no tiene pecados, que no tiene... Claros oscuros. Claros oscuros y oscuros oscurísimos. La noche que yo quiero la pasaba yo en tus ojos, acechando algún momento para empezar a hacer destrozos. La noche de promesas que propones descubrir puede ser tan indecente que me apuesto lo que no voy a cumplir. ¿Fuiste en algún momento de tu vida eso que se llama un fan, un fanático de un cantante? Por ejemplo, como yo lo decía, en una etapa con Sinatra o con los Beatles. ¿Tuviste esos ídolos? Sí. ¿Qué te impresionaba de ellos y quiénes eran? Yo creo que el gesto de fan más grande que he tenido en mi vida, que ha sido yo creo el único, luego he seguido a otra gente, pero el más grande ha sido cuando fue con Jim Morrison. Los dos, los dos, sí. Ese fue el más grande. Me desplacé además a Londres, mentí en mi casa, me escapé en... Y luego conseguí esa misma noche, fuimos a un bar donde había música y tal, y estaba Jim Morrison, de la casualidad, en la barra. Entonces me dijeron estos amigos míos, mira, está Jim Morrison ahí, estaba con barbas. Claro. Y te apoya la barra. Entonces me acerqué, no daba crédito, y dije, hi, Mr. Morrison, I'm a Spanish fan of yours. Hola, señor Morrison, soy un fan español suyo. Y tuvo un gesto fantástico. Se dio la verdad, me miró, me dio la mano, me dio la mano. Y me dijo, eh, eh, yo te estoy diciendo, eh, pero yo lo que creo que me hizo es que me tiró un eructo. Quiero quedarme, es mucho más coherente con su personaje, ¿no? ¿Eres tú algo más cordial con tus fans cuando se te acercan? A veces sí, a veces no. O sea, todos, reconozco que todos tenemos días malos, todos tenemos días malos. Hay días peores, hay días pésimos, y hay otros días que no son días. O sea, que es mejor no acercarse. Pero claro, eso no lo pueden detectar. Mira, me matarían en Chile, si no te hago esta pregunta. Allí fue muy popular la película de Almodóvar, Tacones Lejanos, y tu acto de ser allí es completamente inolvidable. Fue muy difícil de hacer nada. Sí, fue muy difícil. Fue una película muy dolorosa. Sí, sí, muy dolorosa. Este personaje tenía que ser transformista, travesti, mujer y hombre al mismo tiempo, detective. Pedro quería que todo estuviese dentro. Que pensase con una mujer cuando actuaba con una mujer, pero que al mismo tiempo estuviese alerta el detective. ¿Sabes? O sea, complicadísimo. Y yo no tengo técnica para hacer eso, yo no soy un actor. Y los horarios eran muy duros, me levantaba a las 3 de la mañana, tenía 7 a 8 horas de maquillaje. ¿Me quieres explicar qué significa todo esto? He venido para eso. Para explicártelo y para pedirte que te cases conmigo. ¿Contigo? ¿Con quién? ¿Con Hugo? ¿Con Letal? ¿Con el juez? ¿Con quién? Con los tres. Bueno, lo pasé muy mal, el resultado fue muy bueno. Se me quitaron mucho las ganas de hacer cine. Mucho. Miguel, ha sido un gesto muy hermoso que nos hayas permitido visitarte en tu casa y que te hayas tomado el tiempo. Nunca traigo a nadie aquí. Sí, para eso me siento especialmente orgulloso. Sí, es la primera vez que yo creo que alguien ve algo de aquí, pero bueno, es un templo. Este es mi templo, es mi refugio. ¿Cuándo vas a Chile y te están esperando? Pues yo creo que para, supongo que cuando estalle la promoción de este álbum, que sea, supongo, sobre febrero, por ahí, supongo que a las puertas de Viña o justo después de Viña. O sea, eso depende un poco de la compañía y de... pero vamos pronto. Ok, give me five, brother. Yeah, five. Deberían hacer un grupo junto. Claro. Ah, deberían hacer un, imagínate. Un dúo. Un dúo, no es malo. Suena bien. Es carme de a vosé. Sí, es como compuesto. Sí. Está bueno, como un hombre chocolate. Oye, además de agradecerte que nos hayas acompañado en este programa, te voy a hacer un regalo. Mira, te voy a regalar este libro que se llama Poesía chilena del deporte y los juegos. Y fíjate que aquí, alguna vez, autores chilenos escribieron poesía sobre deporte, juego y particularmente fútbol. Mira, Telier. Telier, Vicente Huidobro, Gabriela Michal, Neruda. Furos pichangueros. Armando Uribe, Floridor Pérez, que es el que recopila, etc. Es un libro precioso. Mostrémoslo para que se note. Se lo había regalado un balé. Pues sí, se lo había regalado un balé.